Solo existe un camino, te lo marca el destino, si intentas es cambiarlo, te enfrentarás a un calvario. El destino no cambia, pues su nombre es destino, un camino marcado, desde el día en que has nacido. Si tú fuiste valiente, te lo marcó el destino, y si eres cobarde, fue también el destino. El presente en que vive, te lo trajo el destino, lo que pase mañana, nadie es adivino. Si te empeñas acaso, de retar al destino, verás que has conseguido, destrozar tu camino, destrozar tu camino. Si tú fuiste valiente, te lo marcó el destino, Y si eres cobarde, fue también el destino, el presente en que vive, te lo trajo el destino. Lo que pase mañana, nadie es adivino. Si te empeñas acaso, de retar al destino, verás que has conseguido, destrozar tu camino, destrozar tu camino. Pero aunque lo destroces, todo lo que te ha ocurrido, no es porque lo cambiaste, es también el dichoso destino, el dichoso destino.